El ritmo que yo le traigo no es de la China ni del Japón Y ahora yo les demuestro que es una heredencia de faraón Hay las niñas de medio Europa y las palatas de mando y turín Me piden hasta la ropa como recuerdo diciendo así Ay, mami, no tengo dinero Tienes el color sentido de la gente que me espera Y en tus ojos yo adivino Ya no solamente a mí me da la vez en mi locera De Italia poco romántico, de Francia poco bici Pero escuchando tu cántico se ve tan mal de caer aquí Ya no tengo una cantación, pero tranquilo dime que sí Debajo de los olivos nació la gracia de este compá Y yo me sentí lo vivo y ante sus notas me echa bailar Las bellas de Ingalaterra, de Copenhague y de Nueva York Y yo me sentí lo vivo y ante sus notas me echa bailar Y yo me sentí lo vivo y ante sus notas me echa bailar Y yo me sentí lo vivo y ante sus notas me echa bailar Y yo me sentí lo vivo y ante sus notas me echa bailar